Desayuno, ¿qué quieres tomar? Un té. Un tecito, con sacarina, azúcar. Huevos no tenemos. ¿No hay? Porque sabemos que eres buena para... Fanática, bueno, huevos. Fanática. Sí. En todas sus manifestaciones, y hasta ahora la mañana vendría bien. Revueltos, fritos. Hasta ahora la mañana hueito revueltos, pero no es necesario ahora. No es necesario. Huevo no es sartén. Ahora con un té nomás. Un té. Y un juguito de naranja que veo por allá. ¿De naranja? A ver. ¿Natural o...? Es de naranja. Ay, qué hay. Ok. Juguito de naranja y té. ¿Cómo estás? ¿A qué hora te levantas generalmente? Digamos, ahora que tienes una nueva rutina. Yo generalmente me levanto a las seis y media de la mañana. ¿A mí? Igual. ¿Por tu niño? Por mis niños, claro. ¿Cómo es tu rutina en la mañana? Despierto, pongo el despertador, pero me demoro como dos alarmas en lograr levantarme. ¿Dos alarmas de 15 minutos? Si es que lo pongo 20 minutos antes para que 10 minutos después... Esa terrible alarma. Sí. Terrible. Y bueno, de ahí me levanto y lo primero que hago es ir a despertar a mí. Que no quiere a sus 10 años despertar con ninguna alarma, quiere que yo lo despierte con mis besitos. ¿Tienes dos? ¿Cómo despierta a tu hijo? Eso es una buena cosa. Estoy haciendo un catástrofe de la manera de despertar a los hijos de las madres, porque mi mamá era violentosa. ¡Despiándome! Y era la emoción. ¿A qué edad la recuerdas así? A los 10, 11, 12, 13, 14. No, yo a los 15 probablemente lo despierta así, pero a los 10 todavía despierto con besitos. No, si mi mamá igual con besitos. Me doy besos. Despiértete, despiértete, despiértete. Y le empiezo como a zoar a mí el cuerpo. Y empieza a ir como... ¡Ay, mamá! Es difícil levantar a los hijos. Lo encuentro terrible. Es difícil. ¿Sabes que yo hace años atrás me acuerdo viendo una... Viendo por cable algún canal centroamericano. No me acuerdo si era... Me acuerdo de qué país era. Yo me acuerdo que había una campaña. Venezolana. Venezuela. Venezuela. Sí, puede ser. Pero yo me acuerdo que había una campaña porque los niños no fueron al colegio tan temprano. Sí, es verdad. Sí. Sería positivo porque es matador para los niños. Yo encuentro que si para uno es matador, para los niños también. Y yo no entiendo... Es verdad. ¿Sabes que voy a aprovechar y hacer todas mis quejas? ¡Párate nomás! Que no tengo espacio para hacerlas ahora. Primero, tan temprano yo lo encuentro a todo. El otro día lo puse en Twitter, me acuerdo. Y mucha gente, ¿de acuerdo? Siempre está la mamá que encuentra que no, porque así los fortalece, porque la dificultad los hace creer. No sé, pero en el france, que no sé qué. El horario de entrada de los niños a los colegios es más temprano que el de las oficinas y de los lugares de trabajo para favorecer eso. Que las madres puedan llevarlo y después se vayan a su casa. No es mi caso, es verdad. Es el mismo horario. Pero encuentro que para los niños es terrible. O sea, yo tengo una hija que entra el próximo año al colegio y yo no la veo levantándose a los cinco años. De verdad, hoy es una niña que va al jardín en la tarde, feliz, me talabra. Solcito. Yo te juro que no la encuentro preparada para que el próximo año la tenga a las siete de la mañana como mi forma y camine al colegio. Yo lo tengo a los cinco, el mío tiene cinco y va al colegio y yo sufro cada vez porque yo veo que está cansado. Y uno sufre porque ellos sufren. Pero ¿cómo tan cansados? ¿A qué hora se duermen en la noche? Es que es la lección tan cansados. ¿Es que es la lección tan cansados? Es que yo llego a las nueve de la pega, de la noche, entonces a las nueve y media se acuesta mi hijo mayor. A las nueve y media. ¿Tu hijo mayor tiene cuántos años? Diez. Diez. ¿Y la otra? Cuatro. Oye, el mío en el cinco, yo no sé, puede ir. Claro, se acuerda quería hacer otro. Es que el colegio lo voy a hacer ahora. ¿Qué pasó con las campañas de no van de tareas para la casa? No entiendo. ¿Qué pasó? Ahora es con nada completa. Yo no entiendo que los niños vayan el fin de semana llenos de guías, llenos de tareas. ¿Sabes qué me gustó? Me gustó. Hola, Lucía López, yo también estoy de acuerdo porque uno quiere estar con ellos y compartir. No hacerle las tareas todo el rato. Pero una que otra tarea uno podría hacer si es que para enseñarle uno, pero no pasarse todo el fin de semana. Oye, ¿no ve las mamás actuales ahora buscando todo en internet y haciéndole toda la pega a los niños? Estoy de acuerdo contigo.